El Congreso Nacional Indígena Ahora vamos a leer lo que es la invitación al Festival Mundial de las Resistencias y la Riberdía. La tierra que nos dio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente. Por eso somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones. Por eso somos pueblos, somos tribus, somos nación, somos las guardianas y los guardianes de estas tierras, de este país, México, de este continente y del mundo. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tú no puedes comprar